¡Aplausos! 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 ¡Lieva la valís! Porque crece El camino a la verdad Inséñame a decir te quiero Inséñame a decirlo Enseñame a decirte quiero, Padre. Enseñame a decirte no. Enseñame a decirte quiero. Enseñame a decirte sí. Enseñame a decirte quiero, Padre. Enseñame a decirte yo. Enseñame a decirte yo. Un camino para un lugar, Porque tú eres el camino de la verdad Desele a mí, Señor, tu camino no es más Porque tú eres el camino de la verdad Hoy, Señor, quiero alabar a ti, Jesús Porque tú eres el camino de la verdad Desele a mí, Señor, tu camino no es más Porque tú eres el camino de la verdad Hoy, Señor, quiero alabar a ti, Jesús Porque tú eres el camino de la verdad Desele a mí, Señor, tu camino de la verdad Desele a mí, Señor, tu camino no es más